Estas no se la esperaban el Darius con ese can Esos perros que ladraban seguro que llorarán Pues saben que no podrán detenernos fácilmente Seguro lo intentarán pa' cagarla como siempre Que se siente haber perdido ya el respeto de la gente El que es humilde es humilde y el que no pues es ojete Unos lo hacen por billete y otros lo hacemos de cora De la calle pa' la calle desde siempre a toda hora Si ya saben bien que rollo con el perro de la C Y con el tirano de pura rima de caché Par de locos mexicanos de a de veras como B Haciendo puro R.A.P. chingón como DVD ¿Y ahora qué? ¿Tú qué crees? El rap mesa va pa' arriba Son ramos por todo el mundo y eso es lo que nos motiva Viva México cabrones, viva toda la pandilla Larga vida la Minerva desde el Cerro de la Silla Va para mis locos que me escuchan afuera en la calle Hey, hey, you all is care Pa' las mamacitas que me escriben y dicen que hay que hacer Ven, you all is care Para los que abren el hocico y nada más tiran Hey, pues, you all is care Pa' que muevan la cabeza con ramexa Mira a quien viene, eh, you all is care El flow brilla por sí solo y en equipo brilla más Esto que estamos haciendo nadie lo hizo aquí jamás Nacido en un mundo cholo donde no existe la paz Donde todo el mundo es malo y nadie va por los demás De repente sas, les tumbamos el mandado Haciendo que en el rap asara lo que nunca había pasado Y hasta más que demostrado Marcamos la nueva era Nadie va a parar, lo hágane como quieran Aquí andamos levantando la bandera del país Vi la neta que no hay nada que a mí me haga más feliz A fin de cuentas que todos somos hijos del maíz Aunque parece que algunos ya olvidaron su raíz La pipa tiene hachís Llevo todo el día fumando Y ellos están pidiendo please Siguen lo que estás haciendo Nuestro rap está creciendo Y México lo merecía Ni tú, ni yo, ni nadie Lo imagino algún día Va para mis locos que me escuchan afuera en la calle Hey, you all is care Pa' las mamacitas que me escriben y dicen que hay que hacer Ven, you all is care Para los que abren el hocico y nada más dirán Hey, pues, you all is care Pa' que muevan la cabeza con ramexa Mira a quién viene You all is care Me encanta la vida vaga Y todo el que me la hace me la paga Para acá no llegan y prendidos nos apagan Odiosos hagan fila donde dicen no me importa Y untan los vale verga que mi éxito no soportan Malagradecido se le llama a los amigos Que están hablando de ti después de que están contigo Porque en un pasado haya sido como haya sido No fueran quienes son de no haberme conocido Hago más pesos que pesas No que las perras esas Que si no hablan de mí a veces a nadie les interesa Van a enterrarme a mí y no morirán mis rimas Yo encima de la tierra O ya con la tierra encima Deje wey en la tarima Broche de oro con gas Siguen pensando en el coro y ya llegó Navidad Entonces you all is care ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Si preguntan quién fue Diles que sí, que fue ese can Más para mis locos que me escuchan afuera en la calle Hey, hey You all is care Pa' las mamacitas que me escriben y dicen que hay que hacer Ven, you all is care Para los que abren el hocico y nada más tiran Hey, pues You all is care Pa' que muevan la cabeza con ratmeza Mira a quién viene You all is care You all is care You all is care